en los últimos minutos se ha filtrado la información de que michael estrada estaría en la órbita del boca juniors ante la lesión de un jugador entonces están prácticamente negociando justamente la ida de michael estrada porque buscan incorporar el reemplazo de toto sabio lesionado así que vamos a ver qué sucede si te gusta este vídeo pulgar arriba y por supuesto suscríbete al canal para que recibas notificaciones de vídeos nuevos que se suban aquí en momentos deportivos de se arrancamos bien justamente tenemos este momento un tweet que se origina desde el diario olé que dice lo siguiente boca está a punto de cerrar su segundo refuerzo se trata del ecuatoriano michael estrada delantero de 24 años que proviene del toluca de méxico está en negociaciones el cine y se espera que la fifa de loca para poder incorporar al punta en reemplazo de toto sabio lesionado el plazo vence este viernes esta información se está haciendo eco desde el diario olé de argentina aquí tenemos la justamente la imagen y eso está haciendo tendencia en este momento que pasará con michael estrada pero mientras tanto veamos información de este jugador que su pase está alrededor de 2.4 millones de euros y por supuesto juega con el número 13 en el equipo de toluca y nosotros vemos justamente el palmarés de este jugador michael estrada tiene justamente un total de en su carrera de 212 partidos y tiene anotado justamente 102 goles porque en macara por ejemplo tiene hasta cuando jugó tiene 72 partidos jugados y 25 goles anotados en el nacional tiene 38 partidos jugados jugados 21 goles anotados e independiente del valle tiene 42 partidos jugados 24 goles anotados vuelve al macarada otra vez en el 2019 tiene 27 partidos jugados 20 goles anotados y el toluca futbol club de méxico tiene exactamente 33 partidos jugados y 12 goles esto hace un total de 212 partidos jugados y 102 goles anotados desde el 2013 que inició su carrera hasta la actualidad que en este caso 2020 2021 de la primera división de méxico 212 goles que pasará se confirma esta información está todo bien veremos porque el plazo vence justamente el día viernes pero este momento esa es la información que se genera en este momento consideras de que michael estrada sea un buen aporte para el boca consideras de que es muy bueno para el jugador ecuatoriano que cambia de aire déjanos aquí estos comentarios documentos y por supuesto si si tienes tu comentario en el próximo vídeo saldrá mencionado esta situación para ver qué pasa en este ambiente deportivo porque siempre hay algo que se genera y lo importante es estar informados así que si te gustó este vídeo pulgar arriba recuerda pulgar arriba suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y por supuesto suscríbete para que te llegue notificaciones de nuevos vídeos que se suban al canal por ahora estamos haciendo vídeos hasta que hasta que se puedan hacer en vivos pero lo importante es que te suscribas y está siempre alerta de la información de momentos deportivos cc hasta la próxima